¿Se acuerda de esta promesa? Bueno, esta promesa nunca resultó ser verdad y aquí vamos a nombrar algunos pitutos que se han dado en el gobierno de Gabriel Boric. La primerísima pitutada es nada más y nada menos que Bárbara Figueroa, expresidenta de la CUT del Partido Comunista y que como premio Consuelo le dieron el cargo como embajadora de Chile en Argentina. Por supuesto esto fue por pituto porque ella no tiene los méritos ni el conocimiento para el cargo. Otra persona que salió beneficiada fue nada más y nada menos que Paula Narváez, quien fue carta presidencial del Partido Socialista y que en primarias perdió con Jasna Proboste y que luego le dio su apoyo incondicional a la campaña presidencial de Gabriel Boric y por supuesto obtuvo el premio de Consuelo de la Embajada de Chile ante la ONU. Otro pitutado fue Sebastián de Pueblo, militante de Revolución Democrática del Frente Amplio que no salió electo diputado pero obtuvo la Embajada de Brasil. Y así también Javier Velasco, amigo de Gabriel Boric, también militante del Frente Amplio que obtuvo la Embajada de España. Y por último tenemos al hermano del Ministro de Economía, Nicolás Grau, que llegó a un puesto en el Ministerio de Desarrollo Social. Resulta que la Asociación de Diplomáticos de Carrera lamentó públicamente las nominaciones de los embajadores y dijo lo siguiente ¿Se evidencia la mantención de criterios de nombramiento por razones de amistad, cercanía política o debido a la derrota de candidaturas electorales? Claramente ellos se dieron el trabajo más extenso de averiguar cada una de las embajadas. Bueno, y como bonus track le traigo a la diputada Claudia Mix del Partido Comune del Frente Amplio, otra vez, quien no le bastó con apitutar a su hermana en el Seremi de Cultura Valparaíso y a su pareja como Seremi de Deporte de la Región Dojín, sino que también ahora su hijo tiene un puestito en el Estado chileno. Sinceramente, uno podrá apitutar a su familia o podrá ayudar a sus familiares a obtener un trabajo, pero no pueden ser tan hipócritas para criticar constantemente eso, decirlo en su campaña presidencial y luego darnos cuenta que en todos los ministerios, en todas las subsecretarías, en todas las embajadas hay apitutados. De verdad, hay que ser muy de raja. Gracias.